Soy Cintia Galvez, Ingeniera Informática y Diseñadora Gráfica y estoy especializada en Realidad Aumentada. Comencé hace 10 años y actualmente soy Fiesti Technology Manager. Estuve investigando cómo podríamos utilizar Realidad Aumentada, que era una tecnología que me gustaba mucho, pues a nivel más educativo con los niños. Me enamoré de un paper, siempre lo digo, en el que utilizaba Realidad Aumentada para el juego simbólico con niños con autismo. Entonces pensé que sería muy guay utilizar mis proyectos de tecnología para ayudar a las personas. Ese fue el punto de partida. El mundo de la tecnología y el emprendimiento, a nivel más de roles femeninos, es muy importante que haya diversidad en este sector y en todos. Y también por nosotras, porque es un apoyo muy grande ver que tienes mujeres que, bueno, han alcanzado unos hitos y que tú puedes llegar a ellos. El consejo que les daría a las niñas de mujeres es que sigáis vuestra pasión. Si os apasiona, tenéis que estar ahí. ¡Suscríbete!